Música Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo beceré tus labios a la fuerza Mira que he decidido sin favores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Te vengo a aprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este etérico corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día Porque este etérico corazón se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso La zona Y ya estás En la zona X Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo beceré tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin favores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este etérico corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día Porque este etérico corazón se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso ¡Adiós! 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 ¡Adiós!